El calendario escolar 2023 inicia este lunes 23 de enero en las 272 instituciones educativas y 2.218 sedes de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. Las matrículas continuarán abiertas hasta que los cupos se agoten. Se espera que un total de 148 mil niños y niñas, adolescentes y jóvenes logren ingresar al sistema educativo este lunes. A la fecha tenemos 125 mil estudiantes caracterizados ya en el CIMAT. La invitación muy respetuosa es a nuestros padres de familia, a nuestros docentes, rectores, directivos, personeros, alcaldes, a todos que nos ayuden para que sigamos incrementando esta matrícula. Tenemos tiempo aún todavía, hasta el 23 de enero que iniciamos clase. Por favor, lleven a sus hijos, acompáñenlos totalmente gratuito al lugar más cercano, a su institución educativa más cercana. Nuestra meta son 148 mil niños caracterizados y inscritos en el esquema escolar. Según la Secretaría Departamental de Educación, algunas instituciones continúan con proceso de matrícula para aquellos estudiantes que quieran acceder a una institución pública para llevar a cabo el proceso de matrícula se debe presentar el documento de identificación, carnet de vacunación, certificado médico, teniendo en cuenta que cada institución educativa emite sus propias orientaciones. No se requiere de intermediarios y es gratuito. Plazo tenemos todo el año, pero es importantísimo que todos nuestros niños estén caracterizados al 23 de enero. Beneficios, programa de alimentación escolar, transporte escolar, inician sus clases con sus demás compañeros. No los dejen para la última hora, por favor. Todavía hay tiempo. Tenemos estos días para que matriculen a sus hijos. Plazo está todo el año, pero iniciamos clase 23 de enero. Estaremos acompañando con mi equipo de trabajo en diferentes instituciones para hacerle seguimiento al primer día de clase. Si Dios nos lo permite, estaremos en Vélez haciendo acompañamiento, estaremos en Puente Nacional haciendo acompañamiento con nuestro primer día de clase, con nuestro primer día del programa de alimentación escolar. Este año escolar, los estudiantes contarán con una planta de maestros en el departamento que responde a la capacidad instalada en los colegios. Además, 81 docentes o orientadores estarán dispuestos para fortalecer el acompañamiento psicosocial en las instituciones.